Hoy vamos a hacer un pequeño sondeo porque es de lo que se está hablando en este momento. Con cualquier persona que te encontrás por la calle, hay un comentario respecto a los resultados de las elecciones y sobre todo la sorpresa respecto a lo que pasó a nivel nacional y provincial con el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. Vamos a ver qué dicen, a ver, a una de las personas que caminan por acá. Buenos días, ¿cómo les va? Dos segunditos, venga, venga. Milei, ganador a nivel nacional, ¿qué opina? No quiere hablar. A ver, dos segunditos, maestro, ¿cómo le va? Milei, ganador a nivel nacional, ¿qué opina? Bastante bien, me parece. ¿Quién lo votó? Yo voté, obviamente voté a Milei, pero yo lo conozco hace como 6, 7 años atrás. O sea, no es algo que yo tengo, que es una moda. O sea, yo lo vi directamente hace 6, 7 años atrás y siempre esperé de que las cosas fueran distintas. Y bueno, es la satisfacción de saber que uno votó como tiene que ser. ¿Por qué lo votó? Porque propone un cambio, un cambio real. Es una persona que viene a romper un poco a lo que, con propuestas, con planes. Y bueno. ¿Qué propuesta le gusta, por ejemplo? La eliminación de impuestos, que es la verdad lo que nos está atosigando a todos. Eso es algo que creo que a todos nos afecta. Y también el tema de sacar los intermediarios en los que son los planes sociales, por el hecho de que la gente carenciada, más que nada, es la que más sufre. Por la cantidad de intermediarios de los sindicatos que han intervenido, por la cantidad de punteros políticos que hay. Sacarlos a eso y que realmente reciban la asistencia que tienen que recibir, hasta que puedan encontrar un trabajo. Muchas gracias. ¿Su nombre? Daniel. Bien. ¿Contento hoy? Sí. Comenzando la semana distinta. Espero que sea algo que dure. Gracias, ¿eh? No, muchas gracias. Bueno, perfecto. Ahí entonces la opinión formada. Dos segundos. ¿Cómo le va? Venga, venga. No, tiene miedo. Bueno, vamos a venir caminando para acá, a ver qué dicen los señores que vienen subiendo por San Martín. Buenos días. ¿Qué opinan de las PASO, los resultados? No, no me informé de nada. ¿No sabe quién ganó? No. A ver, les cuento, les cuento. Milei ganó. Sí, Milei ganó a 28 años. Ah, sí sabía entonces. Sí, sabía. ¿Qué opina? Y bueno, a veces cambiamos. ¿Votó? Sí, sí, voté. ¿A Milei? Sí. ¿Por? Porque quiero que cambie. ¿Usted? No, yo no voté. Perfecto. Mirá eso, Gaby, ¿no? El señor, como que decía al principio, que no estaba tan informado, pero al mismo tiempo sabía que había ganado Milei y después le decimos votó. Sí, sí, voté. ¿A quién votó? A Milei. Claro. A ver, por acá. No, bueno, gran parte de los humanos. Buenos días, dos segundos. ¿Ganó Milei? ¿Qué opina? De 10. No, no, está bien. De 10, dice. Bueno, hasta acá unánime. Sí, sí, sí. Vamos a seguir caminando. Bajamos por la San Martín. Sí. A ver, buenos días, ¿cómo le va? ¿Ganó Milei? ¿Qué opina? Hermoso, muy buena elección. ¿Usted lo votó? Sí. ¿Por qué? Porque ha puesto un cambio. A un cambio mejor. ¿Qué propuesta le gusta? Y la mayoría de ellas me gusta. ¿Dolarizar? Podría ser. ¿Eliminar ministerios? Sí, sí, bastante, sí. Me gusta. ¿Algo que quizás la motive de él como persona? Quiero algo mejor, sobre todo para la juventud. Tengo un hijo y apuesto al futuro de él, sobre todo. ¿Siente que con Milei su hijo tiene futuro? Sí, podría ser, sí. Recién comienza, entonces habría que ver, pero sí ha puesto el cambio, hacía falta. ¿No va a cambiar su voto en octubre? No, 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 no. Muchas gracias. Bueno, otro testimonio, Gaby. Estoy asombrado de la cantidad de personas, al menos hasta acá. Claro, lo que pasa es que Mati, también, viendo los resultados, no debería asombrar tanto. Lo que pasa es que quizás no estamos habituados. Bueno, sí, efectivamente. Habituados, claro, sí. Ayer cuando salíamos de acá... A ver, venga dos segundos, maestro, ¿cómo le va? Venga, venga, venga. ¿Ganó Milei? Sí. ¿Qué opina? Sorprendentemente ganó Milei. A pesar de todo lo que él está diciendo, bueno, mayormente, seguramente la juventud lo votó. ¿Usted? Sin pensar, sin pensar, no, no, no. ¿No lo votó? No, no, no. ¿Por qué no? Para nada. No, porque no me gustan sus ideas, así que por eso no lo voté. ¿Y qué siente respecto a cómo se viene el panorama para las próximas semanas de cara a la elección general? Y bueno, hay dos meses y medio, más o menos, como para revertir la situación, porque, la verdad, a mi ley le va a hacer mucho mal a la Argentina. ¿Por qué? Por eso, por las ideas que tiene. ¿Pero cuál? Por ejemplo, de la educación pase a ser privada, la educación primaria, por ejemplo, pase a ser privada, siendo que no tiene en cuenta a la gente que viene de muy abajo, ¿no? Muchas gracias, señor. ¿Su nombre? Manuel. Gracias, Manuel. Bueno, a ver, vengan, vengan, dos segunditos. A ver, mi ley, son menores, ¿no? Sí, yo tengo 18. 18, bueno. ¿A quién votaste, si es que votaste? A Sergio Massa. Sergio Massa, o sea que no estás contenta con mi ley. ¿Qué opinás? No sé, ojalá que mejore la ley. No sé, que haga algo productivo por la Argentina. ¿Tenés amigos, amigas que hayan votado a mi ley? La verdad que no tengo idea, pero creo que la mayoría no estaba de acuerdo. ¿Y qué vas a hacer en octubre? ¿Vas a votar a Massa igual? Sí. ¿Por qué lo votás a Massa? Y porque, no sé, me gusta él, o sea, mi ley no me convence, tiene pensamientos que no me convencen. ¿Por ejemplo? Lo que quiera hacer con las calles, que las quiera hacer privadas o esas cosas. Y eso. Gracias, ¿eh? Chao. Bueno, perfecto. Seguimos sondeando. Gaby, ¿cómo la ves hasta acá? Y bueno, me parece que es un reflejo de lo que ha pasado en las urnas, ¿no? Digo, la mayoría se expresa por mi ley. Nosotros, Mate, cuando salíamos de acá, ayer hablamos con dos personas y los dos habían votado a mi ley, digo, ¿no? Sí. En camino a casa. Digo, entonces, evidentemente... Hoy salía del departamento donde vivo y tanto el encargado del edificio como una persona que estaba charlando con él, estaban los dos con una sonrisa de oreja a oreja diciendo que lo habían votado también a Javier mi ley. A ver, vamos a seguir buscando testimonios. A ver, ¿cómo les va? Buenos días, dos segunditos. Ganó mi ley. ¿Qué opina? Y dentro de todo, vamos a ver qué pasa, porque ya con tantas mentiras... ¿Usted, por ejemplo, lo votó? Sí, lo votó. ¿Por qué? Y para ver si hay un cambio de todo esto que estamos pasando. Yo como empleo público, con el sueldo que tengo, no lo alcanza ya. Y tengo que estar trabajando en otro lado para ver si... ¿Cuántos trabajas tiene para llegar a fin de mes? Por la mañana soy empleo público y por la tarde soy capachero, albañil, hago changa, digamos, se dice. Quizás en otro momento no lo hubiera votado a mi ley. No, en otro momento no. En otro caso no, pero... ¿Qué ideas de él, por ejemplo, le gustan? ¿Y qué otras quizás no le gustan tanto? Ideas de él, ninguna. La verdad, ninguna. Ninguna. ¿No le gustan ninguna? Ninguna, nada. ¿Lo votó igual? Sí, no lo veo apto para que esté él de acá, digamos. Pero entonces... O sea, no le gustan las ideas, pero lo votó igual, ¿por qué? Y por haber un cambio aquí para todo, digamos, para mí, para vos, para... Una especie de castigo. Exactamente. A la clase política. Exactamente, exacto. ¿Qué les dirías a los políticos? Ya lo dijiste ayer con las urnas, pero ahora tenés la posibilidad de poner en palabras. ¿Por qué? Y porque... para que ellos mismos vean, porque lamentablemente la situación que estábamos, ellos también, como no la pasan, como la pasamos nosotros. Así que ahora este es el castigo para ellos, digamos. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Rueda Diego. Gracias, Diego. Chao. Bueno, otro testimonio, en este caso distinto, porque acá hay un votante de Miley que dice que no coincide con sus ideas, Gaby, y sin embargo lo votó básicamente como un reclamo a la clase política por el hecho de que él es un laburante estatal y que tiene que hacer otras changas para poder llegar a fin de mes. Y dijo que en otro momento, si la situación económica no sería tan delicada como ahora, no lo hubiera votado, ¿no? Imagínate, Mati, que todos mencionan a Miley, seguido de la campaña de la palabra cambio, digo, ¿no? Ese es el terreno que ha perdido Juntos por el Cambio, básicamente. Casi si fuera un candidato de Juntos por el Cambio. Totalmente, claro, claro. La gente evidentemente lo percibe a él como... Claro, él dijo ayer que... Sí. Sí. No, te decía que él dijo ayer, Miley, que él se postula como una nueva oposición, o sea que, claro, viene a disputar ese espacio. Por eso ahora no se habla de tanto una polarización, sino de los tres tercios. Claro. Exactamente, Mati, evidentemente. Un candidato, por ejemplo, que decíamos que no ha venido para la campaña de las pasos a Tucumán, sí para las provinciales, pero que nadie preveía que inclusive en Tucumán vaya a tener el desempeño que ha tenido, ¿no? Ha sido el candidato más votado y eso se está reflejando claramente en las encuestas que vos estás haciendo allí en la calle, ¿no? También con algunos votantes de masa. Exacto, exacto. A ver, vamos a seguir. Ahí viene una señora. Me encantaría saber si es que la señora fue a votar. Ayer se vieron muchísimos adultos mayores que fueron, algunos con complicaciones de salud. A ver qué opina la señora, que seguro aún tiene mucha experiencia. Buenos días, ¿cómo le va? Dos segunditos la molestamos. ¿Fue a votar ayer? Sí. ¿Qué opina de los resultados? Sorprendida. ¿Por qué? Porque no lo esperaba. ¿Podemos saber a quién votó? Sí, como no, a Patricia Bullrich. ¿Y qué opina de mi ley? No tengo una opinión formada clara como para decirla, ¿sí? No lo sé. No lo conozco. No sé sus pensamientos hasta dónde llegan. Creo que de acá hasta octubre tendremos tiempo de conocerlo un poco más. Su sensación respecto a verlo a él primero, ese mapa pintado, todo de Argentina con violeta. ¿Cómo lo ve? Usted como una votante de Juntos por el Cambio. Impresionante. Impresionante. Y te digo más, si es para el cambio que nuestro país necesita, un cambio radical, yo lo votaré en octubre. Es muy fuerte lo que está diciendo. Sí, es fuerte. Porque claro, hay muchas preguntas hoy respecto a dónde van a ir ciertos votos en las generales. Claro. Y también está la consulta de qué va a pasar con mi ley. Por supuesto. ¿Qué diría entonces, se animaría a ir por mi ley? Si mi ley me demuestra lo que yo espero que me demuestre, y si le veo la fuerza y la capacidad para hacerlo, no me cuesta nada votarlo. Yo quiero un cambio. Yo estoy harta de todo esto. ¿Por qué está harta? ¿Y qué te parece, papito? Igual quiero que usted le ponga en palabra. Espérame, tengo 85 años. He vivido todo. A mí nadie me contó nada. A mi padre lo fundieron, lo fundió Perón. Años después, mi esposo y yo pusimos un negocio, que lo tuvimos 30 años, y nos fundieron. Se quedaron dos veces con nuestra plata en los bancos. Lo que vivimos, la gente que no trabaja, que vive sin trabajar, la educación, querido, la educación. A mí me da pena y vergüenza que un chico sale de quinto año, no sabe leer, no sabe interpretar un texto. ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es su futuro? Entonces, si alguien a mí me asegura que eso va a cambiar, y veo que es de verdad y que puede, lo votaré. Le agradecemos su tiempo. ¿Su nombre? Rosalía Amarelo. Suerte, Rosalía. Muchas gracias. De nada, querido. Mati. Qué bien. Bueno, a ver, perfecto. Sí. Sí, no, y esto, digo, ¿no? De que este fenómeno que hay gente que dice, bueno, no conozco muy bien las propuestas, no tengo una idea muy clara sobre él o una opinión, pero lo voy a votar si es el cambio, ¿no? Qué fuerte. Es fuerte. Muy fuerte. Sí. Sí, 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 sí. Muy fuerte. Sobre todo esto de lo que vos marcabas recién, él representa el cambio de verdad. O sea, esa es la interpretación que se está teniendo en este momento de Javier Milei respecto a candidatos de Juntos por el Cambio, que como su nombre de frente lo indica, vienen a querer representar ese cambio desde 2015 a nivel nacional, antes Mauricio Macri en la capital del país. Sí, pero bueno, para pensar y para seguir reflexionando, como ustedes quieren, si quieren seguimos con los soldados y no lo hacemos después. Dale, no, no, me parece interesante. Perfecto. Sobre todo, bueno, para escuchar mucha gente que está opinando también en nuestro canal de YouTube que ha votado, ¿no? Mucha que sí, otra que no, a Milei. Sí, y le aclaro una cosa a Ricardo Suárez que está allí conectado, que dije que no vino en la campaña para las PASO, sí vino para las provinciales, con anterioridad, Milei, en relación a otros postulantes que sí han venido en este último tramo de esta campaña nacional. Eso nada más. Y ahí hay, bueno, mucha gente que está de acuerdo, otra que no, que expresa también, ¿no?, esto de sus alternativas, que hay que desde luego respetar el voto. De paso te cuento que el tránsito sigue cortado, Gaby, ¿no? Ah, bien. De paso te cuento que estamos acá llegando, mirá, a Rivadavia y San Martín, y el tránsito sigue complicado por el hecho del acto en donde juraron 500 agentes de la policía y del servicio penitenciario. A ver, vamos a hablar con el señor que está vendiendo Plariné ahora, porque me parece también el testimonio de un laburante de la calle. A ver, buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Está bien. ¿Qué opina de lo que pasó ayer? Está bien, está bien, tiene que cambiar la gente. ¿Usted lo votó? Sí. ¿Por qué? Porque quiero que cambie todo esto. ¿Para dónde quiere que cambie? ¿Qué le gusta de Milei? Que cambie la inseguridad que hay. ¿Y qué propuesta le gusta? No, que cambie la inseguridad nada más. ¿Pero alguna propuesta de Milei sobre la inseguridad? No, no, no vi nada. ¿Le gusta su idea, digamos, su presencia? Sí. ¿Cambió su voto respecto a cómo votó en junio usted? No. ¿Siempre votó? ¿Para ahí? Sí. Bueno, gracias, ¿eh? No, no, gracias a usted. Otra vez el cambio real. A ver, por acá. Buenos días, ¿cómo les va? Dos segunditos. Ganó Milei, ¿qué opina? La decisión de la gente. ¿Usted? Mi voto es secreto, pero estoy de acuerdo con la decisión de la gente. ¿Cambiaría su voto en octubre hacia Milei? Podría ser, necesitamos un cambio y podría ser. ¿Por qué Milei representa ese cambio? Porque es algo distinto, alguien que no está en la política, sería algo nuevo y no más de lo mismo. ¿Qué idea le gusta? La idea del trabajo, del progreso, me parece que es lo que está faltando. Muchísimos planes y poco trabajo. ¿Usted, señora, coincida? Sí, exacto. ¿Lo votó? Sí, sí, sí lo votó. ¿Convencida? Sí. ¿Qué idea le gusta? Por un cambio, por un cambio, por el trabajo y por la seguridad, que falta mucho también, mucha seguridad. ¿Cambiaron su voto respecto a las elecciones provinciales, es decir, el espacio político que votaron? No. No, yo no. Muchas gracias. No, de nada. Seguimos acá con el sondeo. A ver, por acá la señora, a ver, a ver, alguien que venga con tiempo, porque también entendemos que hay muchas personas que vienen medio apuradas. A ver, señor, ganó mi ley, ¿qué opina? Bueno, él va apurado. Se repiten los testimonios, ¿no? Sí, exacto. En respecto a los argumentos, Gaby. Quizá no hay mucho conocimiento sobre las ideas y las propuestas de mi ley, pero sí el desencanto y el mensaje a la dirigencia política que en este momento está gobernando el país, tanto a nivel provincial como nacional. A ver, ganó mi ley, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué opina? A ver, por acá. Buenos días, ¿cómo le va? Ganó mi ley, ¿qué opina? Estamos en vivo. A ver, mínimamente, ¿usted lo votó? No. No lo votó. No. ¿Y lo votaría en octubre? No, tampoco. No, sinceramente soy esa palabra que a mí me gusta, masa o el peronismo, digo. No soy yo, ¿para qué vamos a decir? ¿Qué opina entonces de cómo le fue a mi ley? Y se parece que le fue bien, pero no sé si en octubre la vota es grande, digamos, si gana o no. ¿Cree que puede cambiar el resultado? No, para mí que sí, puede cambiar. ¿Qué le gusta de masa? Me gusta tu gobierno, por amanecer, de pensar. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. A ver, vengan por acá, dos segunditos, ¿cómo le va? ¿Votaron ayer? Bueno, estamos vivos para la Gaceta. ¿Votaron ayer? ¿Eh? ¿Votaron ayer? Sí. ¿A quién votó? ¿Miley? No. Ah. ¿Qué opina de mi ley? No. ¿No le gusta? No. ¿Por qué? Para nada. ¿Por qué no le gusta? Porque ya empieza a decir que quiere privatizar todo. No. Vamos a ir más peor. Dios quiera que no gane porque vamos a ir más peor. ¿Y a quién votó? Sí, se puede saber. ¿Eh? ¿Se puede saber a quién votó? Si es que quiere. Si no, no quiere. Bueno, no importa. Pero ahora, mi ley tiene muchas chances de llegar a octubre. Usted, por ejemplo, ¿cambiaría su voto para que no gane mi ley? ¿O cómo ve el panorama acá en los próximos meses? Sí, ya vamos a ver. Porque esto ahora estamos pésimamente mal. Muy mal. ¿Por qué? Y me hace que ser la impresión que no para. Los jubilados que ganamos. Hemos trabajado 40 años para ganar nada. ¿Usted de qué trabajo? Yo soy jubilada. Portera de un privado. ¿Y hoy no llega a fin de mes? ¿Eh? ¿Llega a fin de mes con la jubilación? La verdad que no. No, no. Porque tengo que pagar luz, gas. El gas me viene una fortuna. ¿Cuánto le vino de gas? Dos meses. Debería consultar, me parece. A veces me llega a 7 y no usamos mucho gas. Nada más el califón. Tiene que preguntar, me parece, ahí con el medidor. ¿Su nombre? Irma. ¿Y edad? 75. Bueno, esperamos que mejore esto, Irma. Muchas gracias. Sí, muy bien. Está bien, gracias por su tiempo. A ustedes. A ver, señor, en dos segundos, ¿cómo le va? Ganó mi ley, ¿qué opina? Ir, para mí es malo, es grave. ¿Por qué? Es grave porque implica un montón de derechos que van a desaparecer. Y sobre todo la soberanía que quiere dolarizar la economía argentina. Semejante, semejante aberración. No somos patriotas. Queremos ser colonia. Eso, para mí, mi ley es el mal. ¿Se sorprendió cuando vio ayer? Totalmente. No tanto, digamos, como que iba a sacar bastante voto y posiblemente ganaba en esta primera instancia. ¿Cómo se explica el resultado para usted? Creo que, además, hay otras instancias que el peronismo va a superar. Muchas gracias. ¿Su nombre? Ismael. Ismael, muchas gracias. Bueno, acá un votante peronista, bastante triste respecto a lo que pasó ayer con los resultados de Javier Milei. Y si hacemos un resumen, un panorama general, la mayoría de los que encontramos acá en la calle, así al azar, han votado al candidato de la libertad de avanza. Claro, Mati, y la identificación con la palabra cambio, fundamentalmente, y el enojo, ¿no? Por la situación económica en general del país. Exacto. Y sobre todo, el hecho de no estar tan convencidos, quizás, o no saber hasta qué punto son las ideas y las plataformas de Milei, pero sí esta necesidad de dar un mensaje, de reclamar. Claro, exactamente, Mati. Claro. Y, además, hemos visto, bueno, un muestro bastante amplio, ¿no? Digo, trabajadores que están por ahí cuentapropistas en la calle, jubilados, gente más joven, gente de edad intermedia, y todos expresando, bueno, mucha adhesión, ¿no?, a Milei. Sí. Digo, más allá de, quizás, no conocer específicamente algunos de ellos las propuestas, es decir, queremos un cambio y no elegimos a los partidos quizás tradicionales. Tal cual, sí, 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 creo que es un... hay una gran muestra del fracaso de los partidos tradicionales. Claro. Y también, de alguna manera, un fracaso, por lo menos de la democracia o del tipo de democracia que tenemos en Argentina, en el sentido que no conforma, no soluciona los problemas de la gente, no lo solucionaron, ni juntos por el cambio cuando fue gobierno, ni ahora Unión por la Patria cuando está haciendo gobierno. Y la gran parte de la ciudadanía está diciendo que queremos un cambio real y, lamentablemente, eligen posturas que son antidemocráticas, porque objetivamente las propuestas de Javier Milei son antidemocráticas, son... que cortan derechos, pretenden, por lo menos, cortar derechos ciudadanos, derechos que obtuvimos con mucho sacrificio, muchos argentinos a lo largo de 50 años y de estos últimos 40 de democracia. Pero, bueno, es una muestra cabal, por supuesto, de lo que quiere la ciudadanía y que da esta posibilidad, la democracia, de elegir y de poder optar y también de poder azuzar a nuestra clase dirigente y política convencional, tradicional, con sus matices, con su derecha, con su izquierda, diciéndoles, muchachos y muchachas, ninguno de ustedes, ninguno de ustedes nos solucionaron los problemas, ni de cerca y queremos otra cosa. Aunque quizás eso genere un temor, un miedo, una incertidumbre de qué es esa otra cosa, o aunque esa otra cosa suene a antidemocrática en un montón de sus propuestas, pero otra cosa. Mucha manifestación de enojo ainda y, sin dudas, la situación del bolsillo ha sido clave, ¿no? Bueno, digo, a la hora de elegir, inclusive hasta quienes han optado por el oficialismo nacional o quienes han votado a masa, ¿no? Han manifestado este descontento con la situación económica. Bueno, gracias Matías. Ya volvemos después. Podemos seguir, me parece, un poco con esto que está bien interesante, ¿no? Exactamente, sí. Bueno. Muy gracias, Matías.